¡Suscríbete! Vamos al detalle de las informaciones porque Telemán en Noticias une a toda la provincia. Esto es Notimar, el poder de la comunicación con cobertura provincial. Noticias une a toda la provincia. Las planchas o tableros de madera que ya cumplieron su ciclo útil de permanencia por estos módulos sintéticos de mayor durabilidad, cero contaminación y alta garantía. Entonces ahora estamos haciendo el retiro de las planchas de tablero marino para colocar nuestros módulos de ABS. Bueno, garantía de 5 años y tiempo de vida, hablemos de 15 a 20 años, lógicamente dependiendo también del buen uso y el mantenimiento que se le dé. El técnico responsable en proveer y colocar los módulos brinda mayores detalles de sus beneficios. Entonces ahora el contrato nuestro es cambiar toda el área de sedimentación de aquí de esta planta. Bueno, nuestros módulos son fabricados en ABS, que es acrilo-nitrilo, y tienen una eficiencia superior a lo que es la madera marina que tienen colocado en esta planta, y lo que es el asbestos de cemento, que también ya por normas de la Organización Mundial de la Salud está prohibido. Es mucho mejor la eficiencia porque tenemos mayor área de retención. Entre placa y placa de la madera marina no hay compartimentos, pero nuestros módulos vienen con mayor cantidad de separaciones, hablemos de así, entonces tiene mayor retención. Para quienes estamos acostumbrados a exigir la obra rápida, aunque mal realizada, debemos comprender que esa cultura tiene que desaparecer, y que el sacrificar mayor espera es obtener una obra bien planificada, con resultados que satisfagan nuestras necesidades en el futuro. Bajarle nosotros un módulo, estamos haciendo que los otros dos módulos trabajen con mayor, hablemos, con mayor presión, sí, exactamente. Entonces, medio que se altera un poco la calidad del agua, pero no disminuye la producción, hablemos de así. La gente tiene que medio comprender que durante unas tres semanas más o menos vamos a tener una calidad de agua un poquito alterada, baja, pero luego de que estén todos los módulos colocados y terminados, la calidad va a ser superior a la anterior que tenían. Así podremos obtener agua en mayor volumen y de mejor calidad para el consumo humano. Sí, Gifredo Quiñones, Telemar. En otro tema, el director provincial del IESE, Armando Huir, dijo que se está poniendo en marcha un proyecto llamado Crédito de Desarrollo Humano. Sin embargo, ha señalado que a la institución le preocupa la alta cartera vencida. Armando Huir, quien es el director del IESE en Esmeraldas, señala que el proyecto de Crédito de Desarrollo Humano, que espera ser implementado en el transcurso del próximo año, brinda varias facilidades para aquellos estudiantes que tal vez no cuentan con las condiciones económicas para seguir una carrera de educación superior. Le permita solicitar un crédito y poder ser becado o beneficiado con un crédito no reembolsable. Entonces, son cosas que este gobierno de la Revolución Ciudadana ha permitido que se convierta el IESE en una entidad de mayor servicio social, porque el crédito educativo así debe ser, un crédito para desarrollo humano, que permita a nuestros estudiantes, a nuestros profesionales, desarrollarse, invertir en el talento humano. Pero eso no es todo. También se habla de que las tasas de interés también podrían bajarse. Pueda bajar las tasas de interés, ¿no? Y, asimismo, ya se está trabajando para que personas de los quintiles 1 y 2, en cuanto a los ingresos económicos, si estamos hablando personas de ingresos de 400 dólares promedio, puedan acceder al crédito educativo. Según WIR, el gobierno nacional ha hecho una importante inversión en educación. Es por ello que también quiere pensar en aquellos jóvenes que tal vez son estudiantes excelentes, pero no cuentan con el aporte económico que les permita seguir progresando. Más se va a analizar la parte académica y también, pues, es obvio que estamos regulados por la superintendencia de bancos, también su situación financiera, pero el crédito de desarrollo humano permite de que la persona que quiera estudiar pueda acceder a un crédito educativo, el estudiante que quiera invertir en su desarrollo humano. En otro aspecto expresó también su preocupación por la cartera vencida, indicando que mientras ellos están enfocados en llevar a cabo proyectos que vayan para el desarrollo de la educación, brindan todas las facilidades del caso para que puedan solicitar los créditos, pero al momento del pago, es ahí el problema. Pues que estos recursos deben ser devueltos, deben regresar, retornar al IES para poder prestar a otro estudiante, a otro beneficiario que necesite para sus estudios. La cartera vencida de Esmeraldas es muy alta, debo decirlo con mucha pena, pero estamos en esa labor de la recuperación a través de un juzgado de coactiva. Para Telemar, Priscila Ratt. En la DINAPEN existe preocupación por el aumento de jóvenes desaparecidas. El ingeniero, el jefe provincial de esta institución, asegura que una de las razones que llevan a las adolescentes serían por razones sentimentales. Según el capitán Daniel Ramírez, quien es el jefe provincial de la DINAPEN, Esmeraldas, señala que la preocupación está latente para esta institución por el aumento de adolescentes desaparecidos que se han registrado en estos últimos meses. Se han apartado de su núcleo familiar, especialmente mujercitas, adolescentes de una edad promedio de 13 a 15 años. De acuerdo a las investigaciones realizadas, se ha podido constatar que en la mayor parte de los casos, las adolescentes toman esta decisión de irse de sus hogares por razones sentimentales. La mayoría se ha procedido a hacer las respectivas indagaciones, se ha procedido a la recuperación de los adolescentes y concluimos de que efectivamente se trata de una situación, se podría decir, sentimental que tienen las adolescentes con personas de mucho mayor edad y que lamentablemente por la falta de control o a veces la falta de confianza con los mismos padres desconocen sobre estas situaciones y optan las, y estas chicas optan por salir de su núcleo familiar. Como DINAPEN llevan a cabo proyectos, procesos de capacitación en los diferentes planteles educativos donde se hablan de temas como estos. Dentro de estas capacitaciones con los colegios tenemos las charlas con los padres de familia en donde les damos a conocer la problemática que se está dando acá y que tengan un especial control, una supervisión con sus hijos para que no sean objetos de estas personas mayores. Que también en el entorno familiar se debe tomar acciones, mantener un diálogo permanente con los hijos, saber con qué personas andan y en qué lugares. Por favor, controlen, supervisen la actividad de sus hijos. Estos problemas se están presentando en los colegios que prácticamente nosotros sabemos de que las amigas, los amigos de estos adolescentes que están cometiendo, que están incurriendo en estas situaciones, conocen la situación del adolescente, pero los padres desconocen la realidad que están viviendo sus hijos ahí. Entonces, mi mensaje sería específico de que los padres tomen contacto en el colegio, con el núcleo en el que se envuelvan sus hijos, sean amigos, sean profesores y el departamento de orientación para que sepan la realidad de la... Para Telemar, Priscila Ratt. Amigos, y vamos aquí en INDE para presentarles una nota que está relacionada con la preocupación que sienten los moradores en esa zona por el incremento de las planillas de energía eléctrica. Dicen que se han elevado y esto, por supuesto, está causando serios problemas en el bolsillo de los usuarios. Son una partida de grosero cuando uno tiene... Lo primero que le dicen, hago un convenio y ya, listo. Eso es todo. No es así, no resuelve nada. El pobre no puede trabajar solamente para la empresa eléctrica. El pobre también tiene que comer. De esta manera empezó la reunión que se tenía programada entre los ciudadanos afectados y el jefe del CENER sucursal, Crindé. Todos exponían sus razones en cuanto al excesivo cobro de las planillas de energía eléctrica en algunos de los barrios. Es que encontramos inconsistencia dentro de lo que es la lectura porque nos asombra que en un determinado mes consumamos 10, 20 kilovatios y al siguiente mes aparezcamos con 400 kilovatios. Obviamente eso dispara las posibilidades económicas y las opciones que tenemos los usuarios. Yo quiero decirles y dejarles claro, nosotros queremos pagar. El problema es que no encontramos con esta inconsistencia y eso sí nos preocupa. La ley del consumidor dice, el que consume tiene derecho a pagar, pero también si no consume no tiene derecho a pagar. Que a usted le consta que hizo una denuncia para que vea usted la anomalía y el atropello de esta empresa eléctrica. Además del sinnúmero de inconvenientes que se han presentado con algunas de las personas que hacen la lectura de los medidores, los cuales, según versión de los afectados, muchas veces son groseros. Situación que pudimos constatar, y es que uno de los funcionarios de Senel estaba tomando la lectura, pero al ver las cámaras de los medios de comunicación ya no quiso realizarlo. Y es más, empezó a lanzar palabras a los representantes de los medios de comunicación. Entonces viene el señor, no quiere tomar lista porque es que qué zapadas que hay. No le digo, si mi sobrina es periodista, también le digo. Entonces no le tomo, pues. Entonces le digo, no tome, pues no tome. Dejen nomás entonces tranquila, no están las cosas. Volviendo a la reunión, hubieron muchas confrontaciones entre los ciudadanos y Stalin Torres, jefe del Senel, sucursal Quirindé, quien manifestó que hay que presentar las quejas por escrito para poder actuar. Además reconoce que han existido inconvenientes en la sucursal de esta ciudad. Si bien es cierto, ha habido algunos inconvenientes con respecto al sector donde ustedes están aquí, pues creo que es el barrio La Puntilla, en el cual, pues, esto se construyó por Proyecto Perú, el cual, pues, en este caso no se ingresaron a tiempo correspondiente, pues, esos medidores, pero no por cuestiones desde aquí de nosotros, sino por algunas situaciones, pues, de la matriz en el cual, pues, no se podían ingresar esos medidores. Torres manifiesta que las puertas están abiertas para que los ciudadanos uno a uno presenten su reclamo, pero los usuarios desmienten dicha situación. Lo lógico es de que cada uno de ustedes venga acá y trate de conversar individualmente su problema. ¿Por qué? La otra vez vine, déjame hablar con mi directo. Por favor, que yo necesito hablar con... Dijo, no, el gerente, por una familia no la va a atender a usted. Así me dijo el señor que está ahí. La situación, según los usuarios, se debe solucionar lo más pronto posible. Si no, se procederá a tomar una vez más las instalaciones de Senel Quinindé. Con cámaras de Félix Quiñones, Alexander Zambrano Villagómez, Telemar. Y en Quinindé se podrían cerrar las oficinas del registro de la propiedad por las constantes fallas en el sistema en esta ciudad. Luego de que se inaugurarán las oficinas del registro de la propiedad, ahora fueron cerradas nuevamente. Y es que señalan todo esto se ha dado por fallas técnicas en cuanto a los datos que deben existir en estas oficinas. Que debido a los inconvenientes que se han presentado con el sistema informático para el registro de la propiedad, cerrar las puertas del registro de la propiedad hasta nosotros poder dar solución a los problemas que se nos han presentado con el sistema informático. Acota además que esto depende de quienes vendieron el programa informático para guardar los datos que aquí se maneja. Entre sábado y domingo se intentó superar el problema, pero fue imposible. Hemos trabajado sábado y domingo queriendo arreglar el sistema, pero ya depende de la AME o de quienes vendieron el sistema, quienes proporcionaron el sistema a la AME nacional, nos den la solución a nuestro problema. Abrimos esta semana para nosotros poder recibir documentos con esperanza o confiados de que iba a haber solución a este problema del sistema informático. Nos ofrecieron hoy tener solucionado, aún no está. Entonces ya hemos tenido ciertos inconvenientes con parte de la población, y entonces hemos decidido cerrar las puertas. No hay fecha establecida para retomar las actividades, es por esto que piden paciencia a los usuarios. No nos atrevemos nosotros a dar fecha. Nos han dicho que hoy van a solucionar este problema, pero no certificamos que el día de mañana el registro de la propiedad estará abierta. Con cámaras de Félix Quiñones, Alexander Zambrano, Villagómez, Telemar. Así las cosas en Quilindé. Vamos a la primera pausa, Diana. Al volver tendremos informaciones relacionadas con las fiestas 5 Agustinas. Eso y mucho más enseguida, amigos televidentes.